Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, sean todos y todas, a Ojalá, y sí, hay muchísimo temas que habría que abordar. El primero tiene que ver y tendría que ver con las lluvias que han estado cayendo de manera persistente sobre el país y sobre todo el anuncio que ha hecho la Oficina Nacional de Meteorología de que las mismas no van a terminar, sino que van a continuar todavía un poco más, puesto que una nueva vaguada hará su entrada en el país ya, en estos mismos días. Y eso significa una mayor advertencia, una mayor amenaza para el país, puesto que estamos hablando no solamente de la agricultura, estamos hablando no solamente de los caminos, de los ríos, de los arroyos desbordados, de los caminos cortados, de los puentes afectados, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se traduce en cientos de millones, probablemente miles de millones de pesos en pérdidas para el país. También quiere decir esto que debemos prepararnos para los problemas que vienen aparejados con estos fenómenos. La acumulación de aguas en todos los lugares donde es posible que se acumule el agua siempre trae como consecuencia el surgimiento de las plagas, las plagas de mosquitos sobre todo. Ese mosquito Aedes aegypti que ya nosotros sabemos que contagia el zika, la chikungunya y todos, todas esas otras enfermedades. Luchar ahora para que no haya agua acumulada, ni en los patios, ni en los caminos, ni en nuestras casas, en ningún lugar, se impone. Se impone porque además es el momento en que la plaga de mosquitos tiene su estapa de desarrollo porque comienzan a subir las temperaturas, comienzan a subir las temperaturas, se va acercando la temperatura caliente, el verano, la primavera va terminando ahorita y llegando el verano y donde quiera que haya agua estancada pues hay la posibilidad de que empiecen a reproducirse los mosquitos. En particular este Aedes aegypti que nos trae siempre todas estas enfermedades aparejadas. Así que a vigilar todos, a estar atentos todos y todas, a no permitir la acumulación de agua en ningún lugar, en ningún lugar. Este mosquito se reproduce, crece, etcétera, en el agua de lluvia y sobre todo en el agua clara, es bueno que lo sepamos. Y a eso tenemos que estar atentos en los próximos días. Además, una segunda amenaza tiene que ver con la leptospirosis, cuyos casos han ido aumentando en algunos lugares, según informaba hace días el Ministerio de Salud Pública, la leptospirosis, que ustedes saben que aumenta el riesgo de contagio porque las ratas, los ratones, empiezan a abandonar sus cuevas afuera, en los patios, etcétera, y emigran hacia las casas, hacia las oficinas, hacia los negocios, y por lo tanto aumenta el riesgo del contacto y del contagio vía la orina, la orina de las ratas, la orina de los ratones, que va a los alimentos o que va a las latas y a las cajas, dondequiera, por dondequiera que ellos pasan, dondequiera que ellos pasan, pueden dejar la orina, y ahí en esa orina está la leptospira, que contagia, que contagia esa enfermedad terrible que es la leptospirosis, que cursa con fiebre muy alta, periodos de fiebre muy alta y largos periodos, además, que son responsables de la muerte de muchas personas. Eso viene con las lluvias. La parte buena de las lluvias será siempre la agricultura, los embalses de agua que acumulan las presas, pero ya los suelos están saturados, como bien lo han advertido las autoridades de meteorología y las autoridades de agricultura, y los que manejan la mesa del agua, el INDRI, el INAPA, y la CAS, todas esas instituciones, las respectivas corporaciones de los acueductos, que han advertido de la saturación de los suelos, porque en nuestro país está lloviendo prácticamente desde finales del año pasado, desde noviembre del año pasado, que todos recordamos los daños provocados por las lluvias, sobre todo en la parte norte de la República Dominicana. Ahora, pues, las lluvias han afectado no solamente una parte de la región norte y el Cibao, particularmente el Bajo Yuna, Bajo Yuna, que ha inundado terreno en cantidad y en proporción grande, que amenaza la producción de arroz de la provincia de Duarte. Estamos en un momento importante, por lo tanto, y habrá que tomar las precauciones del lugar, para que todo esto, pues, pase con el mínimo de perjuicio para la República Dominicana. Lluvia todavía nos queda. Este fin de semana, según han dicho el COE, Centro de Operaciones de Emergencia, y la Oficina Nacional de Meteorología. Algunas otras informaciones que nos llegan tienen que ver con la presencia permanente de Venezuela en las páginas de nuestros medios. Usted se pregunta, ¿y por qué Venezuela? Bueno, porque, según se ha dicho, Venezuela es el país donde menos democracia hay ahora en América Latina, y donde hay un monstruo, según se nos dice, al que le llaman Nicolás Maduro. Y usted se pregunta, pero bueno, ¿y cómo es posible esto? Que Nicolás Maduro llegó ahí con el voto del pueblo venezolano, que le dio la mayoría en las últimas elecciones realizadas en Venezuela. Y antes de eso había ganado otras elecciones. Y antes de eso, Hugo Chávez había ganado tres, cuatro, cinco, seis procesos electorales, que nadie había puesto en duda. ¿Qué es lo que pasa con Venezuela? ¿Qué no pasa con otros países de América Latina? Digamos, por ejemplo, México. En México, en menos de dos meses, en menos de dos meses, poco más de un mes, han sido asesinados doce periodistas. Oiga usted, una docena de periodistas, de comunicadores, han sido asesinados en México en los últimos días, pero nadie habla de México. Todo el mundo habla de Venezuela. ¿Por qué hablan de Venezuela y no de México? Se pregunta, y es el razonamiento que usted tiene que hacer. ¿Por qué Venezuela? En México está marchando la gente en las calles, precisamente, en contra de una situación de calamidad, de calamidad, que usted la comprenderá desde que recuerde, que en ese país, hace poco tiempo, fueron asesinados 43 maestros, 43 profesores, fueron asesinados y fueron quemados, sus cadáveres desaparecidos, borrados. Y usted dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué nadie mira hacia México? Todo el mundo quiere mirar hacia un solo sitio, hacia Venezuela. Y le presentan, y le presentan cosas como estas, que usted las ve aquí hasta en la UAS. Usted las ve aquí, cosas, manifestaciones que presentan como esa que está ahí. Usted la ve aquí, hasta en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que hace poco, en una de esas manifestaciones, mataron a un joven dominicano, también, joven, que estaba ahí, pero que resulta que no era estudiante. Porque en donde quiera, se cuecen habas. Unos van a los martines, otros van a martinear. Usted no sabe qué es lo que hay realmente. ¿Qué es lo que hay detrás de Venezuela? Detrás de Venezuela, como detrás de muchos otros países, está el petróleo. Alguien quiere ese petróleo. Ese petróleo fue nacionalizado por Hugo Chávez. Para ponerlo al servicio de los venezolanos. Para eso, para eso quieren a Venezuela. Quieren el petróleo venezolano. Y usted podrá imaginarse quiénes son los que quieren el petróleo venezolano. Y quiénes son los que no quieren ahí, por lo tanto, al gobierno de Nicolás Maduro, que es como decir el gobierno de Hugo Chávez. Ya se sabe. Ya se sabe por qué la OEA no es convocada para tratar el caso de México. Donde han sido asesinados, en los últimos días en México, han sido asesinados 12 comunicadores, 12 periodistas. Pero a México no se lo lleva a la OEA. Nadie se preocupa por México. No, es por Venezuela. Pero usted entenderá que en México, en vez de nacionalizar el petróleo, Peña Nieto lo que ha hecho es privatizarlo más. Es darle más ganancia y más participación a capital internacional y privado. Mientras, en Venezuela se hace lo contrario. En Venezuela están parte de las mayores reservas de petróleo del mundo. Del mundo. No de Venezuela nada más. No de América Latina. Del mundo. Y es lógico, es lógico que hay un interés muy importante en Venezuela. Como lo hay en Siria. Siria también. Que tiene la tercera parte de las reservas de gas natural del mundo. Según se ha dicho. Gente que sabe de eso lo ha dicho. Las propias transnacionales que están detrás de esos recursos naturales lo han dicho. La tercera parte de las reservas de gas natural del mundo están ahí en Siria. Por eso, sobre Siria también hay un caos. Porque a donde se quiere, se lleva el caos. A donde se quiere, se lleva el caos. Y hay gente que apuesta al caos. Hay gente que apuesta al caos. Hay gente que apuesta al río revuelto. Es la ganancia de pescadores, como dice el pueblo. Ese río revuelto es el que trae ganancia de pescadores. Ganancia de oportunistas. Hay gente que quiere eso. Contra Venezuela está planeada una intervención militar. Que no nos quepa la menor duda. La OEA que se prestó a la intervención militar en la República Dominicana en el 1965. Porque la OEA santificó esa intervención aquí. Como santificó otras tantas inversiones. Esa OEA quiere también santificar la intervención militar contra Venezuela. A Venezuela se la llevó primero al caos económico. Sacaban camiones de bolívares por Paraguay, por Colombia. Y eso está documentado. Eso está documentado. Camiones, camiones con toneladas de la moneda venezolana para provocar, desde luego, escasez. Y con la escasez de la moneda viene el aumento de los precios. Viene el aumento de los precios. Y con el aumento de los precios y la inflación viene la crisis económica. Y con la crisis económica viene la crisis social. Y con la crisis social se busca la crisis política. Y con la crisis política se busca la crisis militar. Que viene, viene, desde luego, aparejada ahí con el golpe de Estado militar. Lo único que ya les falta de ese libro, porque ese es un libro que se ejecuta muy bien en todos los países a donde se quiere llevar el caos. Se ejecuta ese libro. Vamos a provocar primero la crisis económica. Ahora después, con la crisis económica vendrá la crisis social. Y con la crisis social vendrá la crisis política. Y con la crisis política, si logramos la crisis militar, conseguimos el golpe de Estado. Eso es lo que se quiere contra Venezuela. Y hay una conspiración contra Venezuela a la cual se ha prestado la OEA. Y eso hay que decirlo. Aunque nos cueste lo que nos cueste. Hay que decirlo y hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo responsablemente. Porque ya está bueno de que América Latina siga siendo lo que fue por mucho tiempo. Una zona de negocios de un solo grupo y de unos solos grupos y de una sola potencia. Eso es lo que ha pasado en América Latina. Y eso tendrá que ocurrir lo que ocurra. Lo que ocurra, ocurrirá. Pero no sin que uno diga la verdad. La verdad que no dicen estos medios. Porque estos medios también están al servicio de eso que está ocurriendo en Venezuela. Y se ponen al servicio. Unos porque lo hacen porque son parte de la conspiración. Y otros porque se dejan utilizar. Porque se dejan utilizar. Y eso no puede ser. Nosotros no podemos quedarnos callados cuando está ocurriendo lo que está ocurriendo. En Venezuela y en América Latina. No solo en Venezuela. Ya vimos lo que ocurrió en Brasil y cómo se le dio un golpe de Estado a Dilma Rousseff. Dilma Rousseff que había obtenido los votos de 54 millones de brasileños. 54 millones de brasileños habían votado por Dilma Rousseff. Y ya usted ve cómo le quitaron el poder a Dilma Rousseff. No importa. No importa que la mayoría del pueblo brasileño la hubiera colocado donde la colocó como presidenta de ese país. Ahí hubo un golpe de Estado que se la llevó de paro. Y vaya usted a ver de qué manera. Vaya usted a ver de qué manera. Unas noticias importantes tienen que ver con las declaraciones del ministro de Energía y Minas de nuestra República Dominicana. El señor Antonio Isaconde. Antonio Isaconde daba ayer unas declaraciones muy importantes. Porque tienen que ver con la termoeléctrica de Punta Catalina. Decía don Antonio Isaconde que ya Punta Catalina está influyendo de manera positiva, de manera positiva en los precios de la energía eléctrica en la República Dominicana. Efectivamente, efectivamente el administrador, vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la CDEE, Rubén Bichara, había informado días antes que nuestro país logró, por primera vez, por primera vez ya, terminados los acuerdos de Madrid, que ya terminaron, que ya se cumplieron, terminados los contratos del Acuerdo de Madrid, el gobierno dominicano ha empezado a negociar la energía eléctrica con las generadoras de electricidad. Pero lo ha hecho ahora por licitación, por licitación, no por acuerdos de dedo, no por contratos de grado a grado, como se hizo aquí por mucho tiempo. Y por lo tanto, el gobierno del presidente Danilo Medina viene a sentar un precedente importantísimo de cara a la transparencia, de cara al manejo de los recursos del Estado para beneficiar al pueblo dominicano. Esos contratos leoninos que existían con los generadores ya prácticamente terminaron todos con el Acuerdo de Madrid que concluyó a finales del año pasado. Lo que se está haciendo ahora es licitando, comprando energía a los generadores, pero por licitación y resulta que los precios a que ha sido adquirida la energía de estos generadores son precios que probablemente están muy cerca de los precios a que producirá energía punta catalina. A eso se refería el ministro Antonio Isaconde. Porque Antonio Isaconde entiende que es precisamente la proximidad de la entrada en producción de punta catalina y la seguridad de que entrará punta catalina en generación, empezará a generar dentro de relativamente poco tiempo. Eso ha influido en las negociaciones de compra de energía vía licitación que se llevaron a cabo recientemente entre generadores y particularmente convocados desde luego por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Las declaraciones del ministro de Energía y Min tienen asidero, tienen sentido, puesto que hay que ir adelantándose a lo que pueda ocurrir cuando entren en operación las dos plantas termoeléctricas de punta catalina, porque resulta que esas dos plantas termoeléctricas van a proveer entre el 30 y el 35% de toda la energía eléctrica que va a tener la posibilidad de impactar el mercado con una producción de un 30 o un 35% de la energía eléctrica. Eso quiere decir que al precio al que entre la energía de punta catalina, ese será el precio que va a regir para el mercado. Para el mercado, porque primero entrará punta catalina, será la primera que es la que va a establecer el precio. Y a partir de ahí, todo el que quiera competir, todo el que quiera entrar en el mercado de la electricidad tendrá que pensar en competir con punta catalina, que no es cualquier cosa porque punta catalina está previsto no solamente que aporte entre el 30 y el 35%, es decir, más de la tercera parte de la energía que necesita el país, sino que además lo hará en precio competitivo, de probablemente la mitad de lo que está comprando actualmente o lo que ha estado comprando el Estado dominicano, que ha estado comprando a precio caro, energía cara, energía cara, al doble de lo que cuesta la energía de lo que compran en otros países. La energía de la República Dominicana es una de las más caras de la región, de la región, oígase bien. Pero además, además punta catalina va a representar una disminución notable, una disminución impresionante en la emisión de gases de efecto invernadero. Esos gases que son responsables de lo que los científicos hoy califican como el calentamiento global. Punta Catalina, cuando entre en operación, hará que se apaguen alrededor de 15 o más de plantas productoras o generadoras de energía a partir de combustibles fósiles, de derivados del petróleo. Quiere decir, sobre todo combustibles pesados, que generan una gran contaminación. Catalina va, no solamente ella de por sí, cumple con los mayores estándares en materia de ahorro de gases de efecto invernadero, en materia de emisión de gases de efecto invernadero, puesto que está concebida con tecnología de punta, tecnología de alta generación, de última generación. Y el que quiera saber de eso, lo que debe hacer es pedir una gira, un tour, como dicen ahora, por Punta Catalina, para que vea qué es lo que se está haciendo allí, para que vea qué es lo que se está construyendo allí, que no es cualquier cosa. Catalina va a apagar a muchas plantas generadoras y desde luego, esa es una de las razones primeras por las cuales aquí hay sectores, sectores poderosos que se oponen a la construcción de Punta Catalina, sectores poderosos que inciden en la denominada mancha verde esa, que hace marchas ahora por el interior del país, unas marchas portátiles que se llevan de aquí de la capital para el interior del país, que quiere decir que hay dinero para financiarla, desde luego. Esa gente se opone a la construcción de Punta Catalina y usted dice, pero ¿y cómo es posible una cosa semejante? ¿Cómo es posible que haya dominicanos y dominicanas haciéndole oposición a la construcción de Punta Catalina? Que no solamente va a representar energía, mucho más barata para el país, a un menor costo, estable, 24 horas de energía, más de la tercera parte de toda energía del país, a mucho menor costo para el medio ambiente. Óigase bien, y que además de eso va a representar el que otras tantas plantas se apaguen, además de las planticas chiquititas de los salones de belleza y todas esas cosas que también se van a apagar, va a significar una disminución brutal en las emisiones de contaminación hacia la atmósfera y que haya sectores dominicanos oponiéndose a Punta Catalina y pidiendo que se paralice la construcción de Punta Catalina. Eso es una barbaridad, eso es un atentado contra la República Dominicana, contra el presente y el futuro de la República Dominicana. Eso hay que decirlo, eso hay que decirlo, y esos sectores que andan ahí marchando debían preguntarse, debían preguntarse quién es que le está metiendo de contrabando esa consigna que demanda paralizar la construcción de Punta Catalina. La inversión, óigase bien, la inversión más alta y más importante que ha hecho la República Dominicana en todas las últimas décadas en materia de producción de energía, que además tendrá un impacto importantísimo, no solamente en todo lo que hemos dicho, en términos de contaminación, en términos de ahorro para el país y en términos de precios de energía estable y en buena cantidad, suficiente, 24 horas. No, va a tener un impacto importantísimo en la deuda externa de la República Dominicana, porque algo ha ocurrido, si algo ha ocurrido y algo ha aumentado la deuda externa en los últimos tiempos, ha sido precisamente el subsidio que se ha pagado a los generadores, que este año representa más de 440 millones de dólares. Cuando entre Punta Catalina, la República Dominicana empezará a desmontar definitivamente ese subsidio que acogota la economía de la República Dominicana. Estamos hablando de que este año pagaríamos o pagaremos más de 400 millones de dólares, de dólares, óigalo bien, que es en dólares que esto hay que pagarlo. Y tiene un impacto gravísimo en nuestra deuda externa. Punta Catalina hará, por lo tanto, que la deuda externa de la República Dominicana también sea impactada de manera positiva. Empiecen a reducirse ese peso que tiene anual, que en algunos momentos, hoy representa 441 millones de dólares, pero en algunos momentos, ese subsidio ha representado 600, 700, 800, 1.200 millones de dólares llegó a representar en algún momento ese subsidio. Como ustedes entenderán, un impacto grande en la deuda externa, porque si no hubiese que sacar ese dinero del presupuesto dominicano y afectar, por lo tanto, la inversión en salud, la inversión en educación y la inversión en todos los sectores de la economía nacional y de la vida de la República Dominicana estarían afectados. Si usted no acude a la deuda externa. Es un tema complejo. Necesitamos tiempo para tratarlo, pero de ahí ya ustedes pueden ver la importancia y la necesidad de que Punta Catalina continúe y de que se termine en el plazo que está previsto para que empiece a dar los frutos que tendrá que dar a la República Dominicana Punta Catalina. Por delante, hoy jueves, la agenda municipal con nuestra compañera Francis Jorge, que tiene a dos invitados, una invitada y un invitado. La doctora Amantina Gómez, exalcaldesa de Navarrete. Francis Jorge se va para el interior. Y también a Pastor Contreras, que también fue alcalde de Restauración y quien, por cierto, estuvo comunicándome la necesidad que tienen Restauración y esas comunidades de esta zona de una intervención del Ministerio de Obras Públicas en lo que tiene que ver con caminos y carreteras de la zona. Ya haremos llegar ese mensaje al Ministro de Obras Públicas que le envía el exalcalde de Restauración, Pastor Contreras. Y bueno, esperemos a Francis Jorge, que viene con ellos a hablar sobre municipalidad en breve momento. No se mueva de ahí. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina